Hola y bienvenidos, yo soy Ana Castillo Juancho para Su Casa Su Castillo y hoy vamos a estar hablando de que las personas egoístas terminan en la calle y que es lo que significa con esto, bueno, que, bueno, voy a hablar de este tópico usualmente no hablo cosas de esta índole ya que se me parece muy personal pero es algo que afecta bienes y raíces y afecta créditos y nos afecta en nuestra economía y entonces es por la razón que vamos a hablar de esto hoy básicamente, y lo miramos todo el tiempo en nuestra industria que muchas personas, muchas de las propiedades que están en el mercado actualmente es porque personas se divorcian por dinero y vemos mucho, muy seguido esto pasa que las personas que son egoístas en el sentido que si usted tiene una pareja hombre-mujer, hombre-mujer, no importa, si usted va a cooperar junto con otra persona tienen que tener las mismas metas financieras en común ya que si usted no tiene las mismas metas financieras o es una persona egoísta que no aporta en el sentido de mantener la economía de la casa o aunque no trabaje, digamos, gasta mucho o simplemente le vale y no califica y usted solo consume entonces, o varios generos, hay muchos generos entonces lo que pasa es que llega un punto que no aguanta el peso de la responsabilidad de la otra persona y entonces se divorcian por esto y entonces llega al punto que no puede tiene que vivir solo y pierden sus propiedades pero también se va a rentar pasa mucho que si son egoístas, lo mismo si usted renta con otra persona y usted no contribuye o no paga tiempo o no le ayuda a la persona con quien renta pierden la amistad, pierden la confianza y también se disuelve la situación de donde vive y entonces termina viviendo solo pero más importante, si usted es una persona egoísta entonces lo mejor es que gane mucho dinero para que no tenga que calificar con otra persona porque muchas personas no califican sola para un préstamo y por eso califiquen con otra persona entonces, si usted quiere ser egoísta es free country y puede hacer lo que quiera pero si no, entonces califique solo y gane bastante dinero para no tener que calificar a otra persona y lo mismo, vivir solo sin tener que depender de un renter pero si bien su edad es súper cara esto es parte de la vida que la gente pasa rentando toda su vida y entonces necesita ayudar de roommates verdad, las personas que viven como usted para insistirles ayudar a pagar la propiedad entonces es súper importante trabajar en conjunto y tener metas iguales en lo que es financieramente bueno, espero que te les haya ayudado y hasta pronto vamos a ver